Canta la rey David, repítela, repítela ¿Acepta usted bailar querida dama? Le mando a Sarita, la hermana de Jonathan Farrayal Oigan ustedes la puya guamalera, la que alegra a las viejas, casadas y solteras Bailen ustedes la puya guamalera, la que alegra a las viejas, casadas y solteras Bailenla suave con pasos menuditos, con un traguito y al lado de una negra Bailenla suave con pasos y el cortico, abrazadito y al lado de una negra Compadre, Hilton, Guzmán y todos sus familiares Así me gusta a mí, como la baila ella Como la baila ella, así me gusta a mí Apretadito, acurrucaíto, abrazadito, abasisadito Ismael, Ricardo, en gabaldad Y mi compadre, Manuelito, con toda su familia José Luis Moriega, el hijo de William y Elvira Para el amor de mi vida, mi Alevín Vargas Medina Dios te bendiga hija Mami, compadre, Cuco, en San Caraña Si hay un amigo que le guste bailarla Si no trajo pareja, aquí puede encontrarla Lucho, Ospina, espéreme allá Si hay un amigo que le guste bailarla Si no trajo pareja, aquí puede encontrarla Que se consiga una hembra parrandera En noche buena, pa' que pueda gozarla Que se consiga una hembra parrandera En noche buena, pa' que pueda gozarla Así me gusta a mí, como la baila ella Como la baila ella, así me gusta a mí Apretadito, abrazadito, amasisadito Y el sabrosito Compadre, Julio Corpa Salúdeme a Manuel Carrasco Si se respeta, ¿no? Apretadito, abrazadito, amasisadito Ay, chichichiquitito Apretadito, abrazadito Abrazadito, amasisadito Bien sabrosito Abrazadito, abrazadito Gracias por ver el video.